Vine aquí por el pescado en salsa de cilantro, que es por cierto la única excusa que tengo para estar en este restaurante, que por otro lado está casi vacío. Lo siento mucho. JB solo y una corona. ¿Quiere que le diga un martini con absolute? Sí, señor. ¿Quiere escuchar nuestras especialidades? No, si quiere seguir vivo. Este lugar parece una colmena por la actividad, Halvestram. Este lugar es algo muy especial. Escucha, la sopa de lodo y la lechuga al carbón son maravillosas aquí. Sí, bueno, llegas tarde. Soy hijo de padres divorciados, tenme paciencia. Veo que quitaron el cerdo con jalea de limón. Debimos ir a Dorcia. Hubiera podido conseguir una mesa. Ya nadie va ahí. ¿No es Ivana Trump? Cielos, Patrick. Marcos, ¿qué estás pensando? ¿Por qué vendría Ivana al Texarkana? Dime, ¿no era Rothschild quien manejaba la cuenta Fisher? ¿Cómo la conseguiste? Te lo podría decir, Halvestram, pero... Después tendría que asesinarte. Me gusta disecar chicas. ¿Sabías que estoy loco? Bonito bronceado, Marcos. Muy impresionante. ¿Dónde te bronceas? En un salón. Tengo una cama para broncearme. Deberías comprar una. Ay, ¿cómo está Cecilia? ¿Dónde está en este momento? Cecilia está... Bueno, ya conoces a Cecilia. Está cenando con Evelyn Williams. Evelyn. Un gran trasero. Es novia de ese fracasado Patrick Bittman. Vaya estúpido. ¿Otro martini, Paul? Y esto es como estar encontrado. Lo kind del ser abarico. Tomro chalo. Tomro chalo.